En bici, con la negra ¿No es la chula? Con el tena, la tenés adentro Pero Salimos a comprar fruta Por el barrio Me voy a caer por tu culpa ¡Tarada! ¡Hola, tú! Hemos llegado al destino Mi casa ¡Hola, casa! ¡Hola, auto! ¡Hola, chao! ¡Hola, chao! ¡Hola, chao! ¡Hola, chao! ¡Hola, chao! ¡Gracias!